De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese gringo de los tambores y los rivales a tu pancha Que es el regón, que canto en el pano, que de su tierra vive en el ano Que el recuerdo hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto y se la escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da En medio de la guerra, cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y tal La tierra suspira, si no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y no te vas atrás La tierra te duele, la tierra te da En medio de la guerra, cuando tú no estás Sigue los regores, la melancolía Y cada noche junto a la luna, sigue el marido entonando el sol Y cada calle lleva a mi pueblo, en tejido y en un lamento De menos tardía como su voz, esa canción que sigue tonando Por la sangre sigue llegando, con más fuerza el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!